Para responder un mensaje que te envía un contacto ingresas a tu conversación una vez que identificas el mensaje tienes dos opciones simplemente lo respondes realizando tu texto pero si quieres hablarle sobre un tema en particular o sobre un mensaje en particular das clic en el mensaje y lo deslizas hacia la derecha esto va a abrir una opción en la cual la respuesta que nosotros damos le muestra al contacto que en particular estamos respondiendo un mensaje y al momento de que yo doy clic en enviar el mensaje se muestra de esta manera forma distinta a si yo respondiera solamente así como ves en la primera opción hay un vínculo con el mensaje que me envió el contacto y en la segunda simplemente le respondí la cara pregunta es en la primera opción de moss Este es un ejemplo de un grupo que ya se creó, que ya tiene una imagen y en el cual ya se envió el link. Yo a mis alumnos de este curso les envié el link por medio de un correo electrónico y ellos de forma automática comenzaron a incorporarse. Como ven algunos tienes nombre porque ya los relaciono con un curso que ellos tomaron, porque ya tengo registrado su contacto y cuando no simplemente va a aparecer el número de teléfono y te va a decir la leyenda se unió usando el enlace de invitación de este grupo. Aquí por ejemplo por medio de esto ya logré que mis 50, bueno más de 50 alumnos se incorporaran y así es como se ve el grupo una vez que se han incorporado.